8 hombres lobo captados en cámara los hombres lobos son unas criaturas legendarias un humano puede transformarse en hombre lobo si uno le muerde y sobrevive lo más común es que en la próxima luna llena se convierta son unas criaturas grandes con garras una fuerza increíble y muy rápidas un hombre en eeuu vive aterrado casi todas las noches notaba que una criatura rondaba cerca de su casa e incluso rompía ramas de los árboles para alcanzar comida o pequeños animales dejó una cámara grabando y esto fue lo que captó un inmenso animal de pelaje oscuro y ojos brillantes acecha en la oscuridad el aterrador lobizón se acerca hasta la ventana la noche siguiente para vigilar vemos que se trata de la misma criatura del día anterior ojos brillantes a la ventana que está más de un metro y medio separada del suelo por lo que suponemos que la bestia es muy grande denota inteligencia también por la actitud y los movimientos que tiene no se sabe nada más de este grupo de jóvenes que una noche cámara en mano decidieron investigar los alrededores por unos extraños y aterradores sonidos la chica pensaba que era el viento o un animal salvaje que piensas tú que es el viento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una noche en Canadá, una persona que estaba sola en casa quedó paralizada por el miedo. Una silueta oscura con orejas puntiagudas y ojos luminosos estaba muy cerca de la ventana observando el interior. Recuerda que no es la primera vez que algo así se asoma por una ventana. Por si acaso antes de dormir comprueba las de tu casa. Un frío día de invierno unos chicos salieron de su casa atraídos por aullidos y presencias extrañas. Era ya casi de noche en Estados Unidos y apareció por una ventana un licántropo que anteriormente siguió a los muchachos hasta casa. Los gritos de terror son auténticos. Una criatura terrorífica es grabada en América Latina. Es bípeda pero también puede desplazarse a cuatro patas. Tiene un rostro aterrador y, como puedes comprobar, una mirada intensa y una boca muy extraña. Video de un youtuber que en mitad de un directo es sorprendido por una criatura enorme que sube al techo de su vehículo interrumpiendo la transmisión. So, I just thought I'd make a quick video, say hi, and kind of one of the... What is that? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Días después, el hombre explicó en su canal que pudo escapar de milagro y que vio claramente que era un hombre lobo. Un ser de color oscuro se percata de que un turista lo está grabando. Se queda inmóvil hasta que se siente a salvo y corre del lugar rápidamente. La criatura humanoide oscura se asemeja a un hombre lobo. Vemos como se pone de pie y huye a cuatro patas. Estas terroríficas fotos muestran hombres lobo en bosques y en zonas apartadas de noche. En todas, su aspecto es de humanoides con colmillos, garras y hasta ojos luminosos. Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. ¡Suscríbete al canal!